enero, en pleno verano, aquí en Córdoba. Bien, cambiamos de tema, vamos a trasladarnos a un tema polémico, por cierto, que causó debate, que sigue trayendo debate a esta hora a nivel provincial. Ocurrió en una escuela de Villa Carlos Paz, en el IPEM 359, Arturo Ilía, esta escuela pública, donde debido a los calores justamente, un alumno al tener un uniforme, el uniforme que se le obliga es pantalón largo, son esos pantalones grises calurosos, ¿no?, de algodón, dijo, yo quiero la igualdad, como buscan las mujeres hacia los hombres, bueno, los hombres también quieren la igualdad. Entonces dijo, necesitamos ir de yor o bermuda, las autoridades no le permitieron. ¿Qué hizo él? Se puso un yor abajo y arriba se puso una pollera, que es la del uniforme de las alumnas de esa institución educativa. Y asistió así, muy inteligente, por cierto, no pudieron hacer nada las autoridades. Le dijeron, bueno, tomás clase así, de esta manera, pero a partir de mañana no podés venir más con la pollera. Pero van a tomar algún otro tipo de nota al respecto las autoridades, que posiblemente en los últimos dos meses de este año a los alumnos de ese colegio lo dejen asistir con bermudas del color del uniforme, será, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con la mamá de este alumno que trajo todo este debate, toda esta polémica, por cierto, y estoy hablando de Silvina Brizuela, que ya está en contacto con nosotros. Silvina, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos, ¿eh? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, imagino este debate que trajo tu hijo. Tu hijo va a quinto año, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo? No te escucho bien, Jorge. Bien, ahí lo corroboramos. Te preguntaba, ¿tu hijo va a quinto año? ¿Qué edad tiene él? A quinto año va, tiene 16. 16 años. Bueno, ¿te trajo sorpresa? ¿Te causó algún tipo de sorpresa esto en particular de que tu hijo haya tomado esta decisión de asistir con pollera al colegio? Este, sí me sorprendió y bueno, pero yo creo que fue una forma de llamar la atención que tuvo. Claro, Silvina, la idea era un grupo de alumnos, ¿verdad? De compañeros que iban a asistir así y después no se animaron. Exactamente, era un grupo de alumnos que iban a ir y después no se animaron y el que se animó fue él. Claro, y asistió de esa manera. Las autoridades no tuvieron otra que hacer, ¿no? Aceptarlo y que tomara clase de esa forma, con la pollera del uniforme de las chicas. ¿Cómo no te escucho bien? ¿Vos me podrías volver a llamar? Porque no escucho nada, Tati. Yo te escucho bien, no sé, capaz que tenga alguna dificultad. Yo muy lejos, muy lejos. En el teléfono. Vamos a cortar la comunicación y te vamos a volver a llamar a ver si podemos conectarnos mejor. Dale, perfecto, dale. Dale, bueno. Gracias. Ahí estaba, estábamos hablando con Silvina Brizuela, ella es mamá de este alumno de quinto año, del IPEM 359, este joven de 16 años, que decidió tomar esta postura, ir a tomar clases con una pollera puesta, que es la del uniforme de las compañeras, pidiéndole igualdad porque hace mucho calor, dice, y no se puede soportar un pantalón largo de algodón durante cinco, seis horas. Después, Lauti, hay una foto, que yo te mandé, hay una foto, está en Telegram, fíjate, ahí esa foto la podemos poner, que es del alumno que justamente fue tomada mientras estaba en clases, en el aula. A ver, Silvina, ahora si nos podés escuchar un poquito mejor, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola. ¿Ahí me escuchás algo mejor o no? Sí, sí, puede ser. Bueno, decinos, Silvina, porque era una idea que iban a ir varios alumnos, finalmente no se animaron, sí, se animó tu hijo, que estamos viendo en imagen, imagen, que asistió con una pollera. ¿Hubo alguna respuesta por parte de las autoridades después de esto? ¿Del colegio? No, me avisaron lo que había hecho y bueno, a él lo hablaron, que claro que no estaba, que lo correcto es manejarse por una nota y a mí me contaron, me explicó la chica que muy bien me hablaron del colegio, o sea, y estaba todo bien, lo trataron bien y todo, nada más que él, él dio la, no sé, la forma de llamar la atención, como ahora están todos con la igualdad y que toda la gente está con... Claro. ¿Tu hijo se caracterizó siempre, digamos, de manifestarse de esta forma, Silvina? Y tiene esas cosas por ahí, pero no, o sea, nada malo. Tiene ciertas conductas, pero conductas de, por ejemplo, cuando tenía cerrado mi negocio por pandemia, gracias chico, por pandemia se fue a trabajar también, viste, como peón de albañil para pagar la cuota del colegio que iba antes, por ejemplo. Tiene esas, tiene esas cosas así, pero no, nada, nada para dañar a nadie. Claro, es de adolescente, ¿no? Es de 16 años y... Claro, estamos hablando de un chico de 16 años. ¿Y cómo fue? ¿Qué te avisó? ¿Tomó el colectivo? ¿Fue hasta el colegio? Él se va en bici siempre al colegio, se va en bici. ¿Y cómo hizo? Se fue en Bermuda, por lo que me comentó anoche cuando lo vi, él se fue en Bermuda y, claro, y una compañera creo que le llevó, le prestó una pollera. Claro. Y se la puso arriba de la Bermuda. Claro, lo que pretenden es que las autoridades le permitan ir con una Bermuda, ¿no? No con Bermuda, porque tienen calor. Claro, claro, claro. Porque tienen calor, pero bueno, esto es... Yo creo que, bueno, estamos en una época que todo cambia y las normas son un poco arcaicas también y predican la igualdad y no sé qué más y hay cosas que todavía son viejas. Claro. Y creo que las normas están hechas para una época y un momento y, bueno, todo cambia y habría que cambiar un poquito esto. Silvina, hoy tu hijo ya asistió con pantalón largo, ¿no? No fue ya con pollera, imagino, ¿recibió algún tipo de sanción? No, 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 lo hablaron bien del colegio, no lo sancionaron ni nada. No, no, no. Porque creo que entendieron el mensaje, pero no, no, hoy no va a ir al colegio. Bien. Ah, hoy no va a asistir él. No, no quiere ir. No, no sé, me dijo mamá, déjame faltar, porque como no lo dejo faltar, se ve que le dio un poco de cosa después de todo lo que se generó. Claro, tengo entendido también que las redes sociales también han sufrido algún tipo de ataque, vos como madre, ¿no? Sí, de gente sobre todo, gente grande, que, viste, no entiende mucho la situación y dicen, el trabajo, ¿cómo va a ser? Y, bueno, sí, yo entiendo que hay gente, hay normas que son viejas, ¿viste? Hay gente que... Perdoná, un ratito. Sí, sí, sí. Recordemos, bueno, la mamá está, bueno, está atendiendo, está trabajando en este momento, tuvo la amabilidad de respondernos de manera telefónica. No, no hay problemas. Además, bueno, estábamos contando de que te ha sorprendido también a vos y también la respuesta por parte de muchas personas mayores que te atacan de alguna forma también a vos como madre de este alumno, ¿no? Sí, yo soy la madre presente, común, de un chico de 16 años, que hace cosas de 16 años. Claro, 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 claro. ¿Sabés si las autoridades han decidido permitirle en estos últimos dos meses a los alumnos de ese colegio asistir con Bermudas? Porque tengo entendido que van a ingresar una nota formal por escrito a los directivos. Ellos querían hacer una nota, yo les dije, bueno, hagan una nota y manejarse por nota es mejor, me parece. Desde el Ministerio de Educación hemos recibido también una respuesta nosotros consultando y dicen del Ministerio de Educación de la provincia que no van a hablar al respecto de esto porque es un código de convivencia entre los alumnos y las autoridades de esa escuela. Es decir que entonces tiene la potestad de las autoridades de esa escuela de autorizar o no a los alumnos que puedan asistir con Bermudas. Hay que ver qué decisión van a tomar seguramente al transcurso de esta semana, ¿no? Hay que ver, hay que ver. Sí, hay que ver. A ver qué... Sí, la única. Hay que ver qué deciden. No, no sabía. Yo también pensaba que se escondían a las normas que les daba el Ministerio. Pero bueno, si no quieren hablar y no toman, no... Bueno. Habrá que ver. Bueno, esperemos que tu hijo, bueno, vuelva a clase mañana, que quiera volver. No, va a tener que volver porque tiene que estudiar. Claro. Pero sí, este... Él, cuando los... Viste, hay gente que pregunta, ¿y dónde están los padres? Acá estoy. Acá estoy. Y el chico estudia, jamás se llevó una materia. Es súper estudioso. Para los que preguntan que se dedique a estudiar, bueno, sí se dedica a estudiar. Sí estudia, pero tiene estas cosas y quiere un cambio. Claro, claro. Esto que decís vos, Silvina, lo hacés referencia más que todo por esos mensajes que han llegado en las redes sociales, diciendo la falta de presencia de la mamá, por qué no se dedica más a estudiar en vez de estar haciendo este tipo de manifestación. Bueno, creo que está dando la cara vos y contestando, ¿no? Yo doy la cara y aparte, respondo, viste, que sí estudia porque es estudioso. Jamás se llevó una materia, nunca se llevó una materia. Ajá. Y es estudioso, es estudioso. Lo que pasa es que también tiene esas cosas que, por ejemplo, todos los otros chicos no se animaron y quién se anima, él. Claro, claro, claro. Y bueno. ¿Y qué pasó con los compañeros? Porque teóricamente iban a ir todos juntos así, ¿no? Claro, no, viste que hay chicos que se animan y hay chicos que no. Mi hijo, por ejemplo, actuaba y por ahí tiene más... ¿Más personalidad? Claro, tiene más decisión y no le importa el qué dirán. Mi hijo es así. Cuando tenía 11 años se iba a un viaje de fin de curso. De fin de año, viste, en sexto grado. Sí. Y no teníamos, yo cuento esta anécdota porque pasó esto, no teníamos valija y teníamos una valija de mi hija, rosa. Ajá. Y él me dice, yo voy con la valija rosa, que era de Barbie. Claro. Que decía Barbie por todos lados. Y entonces yo le digo, no, pero es de nena. Y me dice, pero ¿quién te dijo que el celeste es de varón y el rosa de nena? Exacto, exacto. ¿Te das cuenta? Ya a los 11 años él ya me marcaba esas cosas. Mamá, yo voy con la valija de Selena. Mirá vos, tal cual, una anécdota que destaca también la personalidad de él, que no le importa el qué dirán, ¿no? De su personalidad. Y entonces él no le importa si se tiene que poner la pollera para entrar al colegio. No le interesa. Lo hace para, no sé, para que llamar la atención, no para faltar el respeto. Claro, y para conseguir la igualdad en este caso, ¿no? Tal cual, es esto. Silvina, has sido muy amable, gracias por responder ante los llamados. Seguramente creo que hay muchos medios que te estaban llamando para hablar. Así que bueno, con nosotros hablaste y nos contaste detalles de tu hijo, que sin lugar a duda ha sido muy inteligente el planteo que ha hecho y está dando que pensar y razonar y mucho a las autoridades de las distintas instituciones educativas con esto de el calor. Yo creo, viste, perdón que te interrumpa, pero yo creo que, por ejemplo, la policía usa bermuda. Sí, sí, sí. Tienen calor y a nadie nos está faltando el respeto por controlarnos con bermuda. Me parece que... Claro, lo que están pidiendo es el uso de bermuda, no york, ¿no? No, es una bermuda. Un pantalón hasta las rodillas. Exactamente. Exactamente. Bueno, Silvina, esperemos, vamos a ver qué reflexionan desde las autoridades escolares y ver si se toma algún tipo de decisión al respecto. Bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos, que tengas buen día, Silvina. Gracias. Chau, chau, ahí estaba. Silvina Brizuela, mamá de este joven, este adolescente de 16 años que asiste al IPEM 359, Arturo Ilía, que decidió ir con pollera por el calor. Y abrió este gran debate. Creo que, Lauti, estamos... Ah, bueno, sí, vamos a cambiar.